Era un hombre profético sin ser perfecto y eso le hizo muy muy humano y era profético quizás en dos sentidos una persona con una visión más allá de sus tiempos que pudo ver cambios que se tenía que implementar aunque quizás no eran valores o oposiciones propios de su generación supo amar sin necesariamente entender o concebir de todas las implicaciones de ese amor este amar sin necesariamente entender es un gran riesgo y él estaba siempre dispuesto a tomarlo era tan fiel tan convencido y comprometido con la idea de que todos somos hijos de dios iguales en nuestra dignidad de derechos y lo demostraba primer obispo para ordenar a mujeres sacerdotes un obispo que abrió su iglesia a la población LVTQ y creo que es importante llevar estos dos aspectos con nosotros un compromiso total con la igualdad creer de que las personas todos son iguales en derechos y dignidades pero también ese espíritu de tomar el riesgo de amar antes de entender